¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a descansar un poco! ¡Vale! ¡Vale, ya seguimos! ¡Ya estoy harta de esta mascarilla! ¡Me la voy a quitar ya! ¡No te la quites! ¡Ya sabe lo que dice mamá! ¡Con aire está contaminado! ¡Me da igual dejarme! ¡Vale! ¡Jugamos a las parmas! ¡Vale! ¡Vale! ¡En la calle 24! ¡En la calle 24 2! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Miria, me estoy queriendo avisar a mamá! ¡Vale! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Sabíamos qué os iba a pasar! ¡Los siguientes seremos nosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!